Ya estamos de regreso para opinar y ahora lo hacemos con Salvador García Soto que presenta una revelación en torno al caso Odebrecht. En su colaboración titulada Negocian Pena Mínima en caso Odebrecht en el Universal, el periodista da como un hecho que la PGR está por presentar una acusación por cohecho contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. En un par de semanas podrá conocerse la acusación formal de la PGR a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y a otros implicados por haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht. Las autoridades mexicanas han documentado el pago de 18 millones de dólares depositados en 2012 a diversas cuentas relacionadas con el exfuncionario. Según fuentes de la Procuraduría, se estaría en estos momentos negociando con Lozoya y los otros implicados para que devuelvan el monto de los sobornos a cambio de que se les aplique la pena mínima, que podrían ser dos años de cárcel. Sin lugar a dudas estaríamos hablando de una burla histórica que da inscrita en la historia de este país. Otra más. No, pero esta no tiene. Es que esta va de por medio el prestigio del país en el concierto internacional. ¿Con qué cara vas a los foros internacionales cuando perdonas a personas que han sido claramente documentadas como haber recibido esos cohechos, esos recursos? ¿Cómo puedes negociar en lo oscurito el que haya una pena mínima bajo el esquema de que, bueno, de los 18 regreso 8 y ahí muere? Pues, ¿cómo? No inventes. ¿En qué señal estás enviando a la ciudadanía? Roben, roben. Si los cachan, negocian una parte. No puedes hacer eso. Tienes que ir. Mira, somos el único país que no ha demostrado las cartas de quienes estuvieron involucrados. ¿Para qué nos hacemos tontos? Fueron a parar a campañas políticas, hombre. La mayor parte, ¿no? Porque si está dispuesto a regresar 8, es porque 8 estuvieron en su control. Fíjate, dispuesto a regresar 8. 8. Ay, mira. Mira, yo estaba haciendo las cuentas. 1344. Esa es la paridad cuando él tomó los 18. ¿Sí? Toma los 18. A 1344. Son 242 millones de pesos. 242. Échale un interés de 5% anual. Si no tocó el dinero, por supuesto. No, bueno. No está mal el negocio, ¿no? Ah, bueno. Mexicanos, échale. Échale, échale. Si los cachan, pues negocian una pizcacha, la regresan y ahí pasan dos años en una cómoda cárcel. No, bueno. Eso no se puede hacer. Pero fíjate, los 18 millones de dólares son supuestamente el soborno que da la empresa para obtener contratos. O sea, en realidad lo más grave del caso es el acceso también a los contratos que tuvo la empresa. Que esos contratos fueron por corrupción, por haber participado en una campaña, comprado a un candidato, para que después ese candidato hiciera todo lo necesario para que los contratos cayeran en esa empresa. Es decir, es un esquema de corrupción trazado que, como decía Eduardo, en casi todos los países de América Latina... Ahora, recordemos... Ya está clarísimo. Pero ojo, una cosa, y creo que lo dice bien Salvador García Soto en su columna, O sea, el hilo no acaba ahí. Es decir, el problema... Porque Emilio Rosoy está muy fácil, negocias dos años. Aparte, con dos años de prisión puedes negociar fianza. Por lo tanto, va a salir de la cárcel. Y creo que ahí no termina el hilo. Es ya no investigar a Luis Videgaray, es ya no investigar al presidente Enrique Peña Nieto. Ahí se acabó el hilo, la PGR recibe la investigación. Claro. Y otra cosa. Ojo, esto está ocurriendo. Qué padre. Esto está ocurriendo. Y si es así, va a quedarse dentro de la administración de Peña Nieto. Si ya de por sí veníamos con ese gran problema, ese adeudo, valga el término, en términos de justicia, con Odebrecht, si pasa esto, bueno, más no se puede. Es que Andrés Manuel López Obrador dice, no, mira, ese cochinero que queda en tu sexenio, maestro. ¿Cómo voy a poner de alguna manera intermediación para que yo quedara embarrado en una negociación cínica de esas magnitudes? O sea, 242 millones de pesos. O sea, qué bárbaros. O sea, ¿cómo es posible? Es escandaloso. Es escandaloso. Es insultante para la dignidad nacional en el concierto internacional. ¿Qué clase de nación somos? ¿Qué estado de derecho? Ahora, esto que estamos comentando son supuestamente los sobornos que dieron para la refinería de Tula y algunos otros contratos, pero especialmente por la construcción de esta refinería que a fin de cuentas no se hizo. Habrá que revisar también y cada uno de los contratos que esta empresa y otras empresas han realizado y que se realizaron durante este sexenio para echarles un ojo y revisar si están realmente en precios. Porque normalmente lo que ocurre en casos como Odebrecht es que, bueno, ahí te va con un sobreprecio y esa lana, bueno, pues ahí la consideras para este soborno de adelanto que se están dando. La verdad, es una vergüenza que se haya detenido la investigación a salida del Procurador General de la República que había anunciado supuestamente a los senadores que este era uno de los robos de los cohechos de los sobornos más escandalosos que se habían generado en los últimos tiempos y de repente se quedó parado, como que ya no sucedió nada. Lozoya negando en todo momento a pesar de las grabaciones que pudimos ver todos de parte el exdirector de Odebrecht en México, señalando cómo y dónde, cuándo depositó los sobornos a cuentas de paraísos fiscales que posteriormente, según esto, pudieran haberse utilizado en las campañas políticas. Oye, ¿cuánto es un asunto que debe ir a fondo? Ni siquiera es el cambio de una compra de una cajetilla de cigarros, hombre, esos recursos son fácilmente rastreables. Rastreables. ¿Cuántos de los implicados a nivel internacional en el caso Odebrecht negociaron de esta misma forma? ¿Cuántos? Hay primeros mandatarios pagando ahorita. No, sí, sí hay. Sí hay. Pero en casi todos los sistemas judiciales existe la posibilidad de negociar penas a cambio de cierta información, de dar información sobre el caso. La mayoría de los directivos de Odebrecht, en realidad, esa ha sido su estrategia jurídica, buscar acuerdos soltando información de dónde estaban la mayoría de los sobornos. Pero sí creo que la idea de la PGR que ha sido instrumentalizada, que ha sido cooptada por Enrique Peña Nieto y su régimen durante estos últimos cinco o seis años, y que esperemos que no suceda con Andrés Manuel López Obrador lo mismo. Es decir, su objetivo ha sido básicamente cerrar el caso, cerrarlo con Lozoya, decir se acabó, ya ven, ahí está Lozoya con dos años de prisión. Y van a pagar los chiquitos. Con una fianza y se acabó. Van a pagar con cárcel los chiquitos. Sí, como siempre, donde se rompe, claro. No, va a pagar el pueblo de México, como siempre lo ha pagado, ¿no? Basta, y ya lo han dicho, pero yo insisto aquí, basta con la devolución de esos ocho. No, 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 es escupinos en la cara. No, no, no. ¿Cómo qué? Ay, le estoy yo, chico. ¿Cómo? Estamos negociando, ¿qué? No, no, no. ¿Cómo es posible? A veces, perdón, Eduardo, no, nos fijamos mucho en la cantidad. Y la cantidad es importante, 242 millones de pesos, como tú lo decías, Eduardo. Pero creo que lo más relevante de un caso como esto es cómo empresas privadas, desde las campañas, interceptan a los candidatos que tienen posibilidades, les ofrecen recursos públicos no auditables a través de paraísos fiscales y después eso se convierte en prebendas de 10, 15, 20, 25 veces el valor con obras que son mal hechas, eficientes. Recuperas en el contrato. Recuperas en el contrato. La cadena no queda en el soborno. Claro, por supuesto, claro que sí. El soborno es lo pequeño del caso, por supuesto. Ahora, evidentemente, pues es una, déjenme decirlo así, es una artimaña de la administración de Peña Nieto, por no decir de Peña Nieto, para librarse él y otros más. Y su partido. Pues a lo mejor ya el partido es lo que menos le puede importar. Presumiblemente gran parte de ese recurso, ahora sabemos que 8 millones, presumiblemente no, fueron a parar a una campaña política. Ese es el modelito para constructores. Ahí están las carreteras. Las campañas electorales están construidas con pavimento de carretera. Bueno, que eso nos lleva a aquel mismo tema que hayamos tratado, que es el dinero por abajo de la mesa en las campañas políticas. Un asunto que se ha ido tratado por mexicanos contra la corrupción, un asunto que ha sido tratado por Anparo Cazares y que ha señalado, tenemos que cambiar el esquema de financiamiento de las campañas, transparentar ese dinero, poner topes de campaña realistas a las campañas de los candidatos, para evitar precisamente esto, que anden buscando a ver de dónde sacan dinero, a ver de dónde viene el dinero, cuál es su procedencia, para meterlo a las campañas políticas. Ese es el problema. Los compromisos que se crean, ese dinero... Ahorita estamos hablando de una empresa, digamos, multinacional, que tiene intereses en contratos de petróleo. Pero igual los narcos, igual la compra de la policía municipal, o igual el manejo de la policía del Estado, y cosas de ese tipo que hoy estamos viendo, esta gran descomposición que se genera precisamente a raíz de esto. Ahora, esto es solo uno. Hay un asunto... Sí. Esto es solo uno de los temas, de los escándalos que tiene esta administración. Solo uno. Imagínese el resto de esos escándalos en qué van a parar. No, pues si el ejemplar... Los que no conocemos. Lo resuelves así, imagínate los chiquitos. Enrique. Sí, porque hiciste una reforma energética con múltiples concesiones, apertura en el sector privado. Ha habido muchísimas empresas que se han involucrado por estos contratos. Y si vemos dónde están los sobornos de esta empresa transnacional brasileña, nos vamos a dar cuenta que son todos países del tercer mundo, casi todos de América Latina, con impunidad altísima. Y ojo, en donde los líderes políticos pueden tomar decisiones muy discrecionales sobre el gasto de los recursos públicos. ¿Por qué no ves que Odebrecht haya querido comprar al ministro de Energía de Francia, o de Dinamarca, o de Alemania? Porque en cualquier momento el sobreprecio, el cohecho, hubiera sido... No, tal vez sí, no sé. Pero tienen un margen para tomar decisiones sobre esos recursos, muy limitada por los esquemas de transparencia. Aquí en México se pueden tomar decisiones como esto, de otorgar a través de concesiones directas, sin pasar a asignación directa, y no sucede nada. Por eso eligen este tipo de países, estas empresas corruptas. Déjenme hacerle un par. Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y México. Déjenme hacerle un par de preguntas. A ver, ¿creen que, como dice García Soto, esto puede ocurrir esta semana que le den ese, valga el término, ese perdón, a Lozoya? Y la otra es, a ver, ¿va a permitir a Andrés Manuel López Obrador a partir del 1º de diciembre? ¿Va a dejar esos temas? ¿Ya no los va a tocar? ¿Raúl? O sea, a ver, no debería dejarlos pendientes. Sí creo que esta administración tiene que hacer algo en estas semanas que le quedan de administración, que posiblemente en un asunto tan escandaloso como Odebrecht pueda, de alguna forma, sí, generar esto. En cierta forma, quiero pensar que el funcionario dice, bueno, regreso 8 millones de dólares, me quedo dos años en la cárcel, recupero mi libertad y no pasa de esto, junto con dos o tres funcionarios menores dentro de esta estructura. Quizás sí se pueda generar, sería una pena, sería una lástima que solamente fuera un castigo tan leve y que no tenga una consecuencia mayor. Me parece que sí se pudiera dar, no lo sé, pero lo que no debe hacer López Obrador, luego de una campaña anunciada en contra de la corrupción, como lo habíamos señalado, debería no solamente de invitar a los fiscales correspondientes a hacer una auditoría a fondo y que se tenga, no solamente este caso, sino muchos otros, revisión de contratos y ver qué cosas han sucedido. Ojo, si es cosa juzgada, ya Andrés Manuel no se puede meter. En este caso, es cosa juzgada, ya no se puede meter, pero sí podría decir algo, sí podría decir, no estoy de acuerdo con esa decisión, sí lo podría hacer público. ¿Y cuál va a ser la reacción de los mexicanos? No, bueno, es ahí donde nos toca a nosotros, o sea, si ellos pueden salirse por la fácil, me parecería que sería incluso una buena voluntad de la actual administración tratar de poner un punto final a esa discusión que ha tenido tanto tiempo perdida ahí en el olvido, pero ya es una cuestión de nosotros los ciudadanos, que no se permita eso, o sea, eso no puede permitirse, así se le ocurrió, eso depende de nosotros, que no se permite ese tipo de soluciones que son insultantes a la historia de este país. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos, estamos para opinar en Meganoticias TVC. Volvemos.